Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los laterlis de los support. Os comento, el vídeo lo he traído un poco tarde, lo siento mucho, he estado bastante ocupado, pero bueno, me lo pedís y al final lo he traído, que es lo importante. Siento la tardanza, pero bueno, ya como siempre os digo en todos los vídeos, ¿vale? Ya sabéis que hago coach privado para toda aquella gente que se haya quedado estancado en un EL o esté bajando divisiones. Hago coach privado en la descripción y si queréis contactar conmigo, pues usar el link de Discord, mi grupo de WhatsApp o incluso Instagram, que lo suelo mirar a diario. Y también tenéis el link de Twitch, ¿vale? Donde hago directos, juego con vosotros y tal, y también hago sorteos de RPs, ¿vale? Por si os interesa participar, es gratuito. Empecemos con el tema de los campeones más rotos en el meta actual. Esta es una opinión personal y también depende bastante de las estadísticas del pick rate, del band rate y el win rate de cada personaje, ¿vale? Pero bueno, también sí que es verdad, es opinión personal. Podéis dejar en los comentarios si opináis distinto y demás, no pasa nada. Aquí puedo opinar a cualquiera. Así que lo dicho, ¿vale? Ese más. ¿Por qué ponga Mumu de primera? Se ha puesto de moda Mumu Support, luego lo he usado y la verdad es que está bastante, bastante roto el cabrón. Os lo aconsejo mucho, ¿vale? Es un personaje muy fácil de utilizar, muchísimo CC, en más la Q tiene muchísimo, muchísimo alcance. Una ulti que tiene es un CC masivo, ¿vale? En Teamfight hace muchísimo. Y luego para cortar curación es un personaje bastante bueno con el tema del W. Y luego es daño continuo, ¿no? Así que es el típico support que toca mucho las pelotas. Yo creí que estaban de coña cuando empecé a ver mucho a Mumu y tal, y vi el win rate, es bestial. Y la verdad es que me ha salido más de un Mumu Support y, hostias, cuidado. Por eso mismo, ¿vale? Puedes llegar a cargilar partidas con Mumu. Luego, evidentemente, Blitz, ¿vale? Un personaje muy fácil de utilizar y que mete muchísima presión en línea, ¿vale? Estar de continuo pensando en cómo me pille el brazo, me revienta el orto. Cuidado, porque es que es eso, ¿vale? Mete muchísima presión. Es un personaje que además, como te pille con el gancho, luego ya encima te mete un uppercut, vuelas y te dan de hostias a mansalva. Tiene muchos Wombo Combos con campeones como Kid Link, por ejemplo, o etcétera, etcétera. Pero vamos, es un personaje que, como te pille con el ganchito, está muertito. Y luego en las Team Fight, evidentemente, como pilla a uno, reventada. Por lo que digamos que es un personaje que mete muchísima presión, aun siendo a Melee, ¿vale? Por aquí hay personajes a Melee que no meten tanta presión, pero Blitz mete mucha presión. Y es un personaje que no es difícil de utilizar, es solamente aprender a usar bien la Q, ¿vale? Tirar bien la Q, si tiras bien la Q es GG, ya está. Yumi, personaje de los más fáciles jugando support, y en el meta actual es de los más efectivos en cuanto a curaciones y escudos y demás. Si lo que quieres es defender a un personaje aliado tuyo y tal, Yumi es muy buena opción en el meta actual. Siempre ha estado un poquito por debajo, en la S, en la A, muchas veces, pero ahora mismo está bastante rota, así que aprovechad el tirón. Y yo soy Minjumi, no es coña, soy Minjumi, y me renta bastante, sinceramente. Por otra parte, Nami vale más de lo mismo, una curación de la hostia, tiene el tema de la E, potencia, esos básicos de la DC, cosa que se agradece muchísimo. Se suele jugar con invocar a Eri, entonces ese escudito y demás se agradece. Luego la W tanto cura como puede también curar o jugar de manera agresiva, ¿vale? Por eso el mismo Nami en fase de líneas es una toca de pelotas, si la juegas bien. Y luego la Q, la Q es importantísima, más de la R en una teamfight que hace estragos. Una buena Q, la pompita de Nami, joder, bastísimo. Como te comas una Q, son a lo mejor en total dos segundos, entre que subes y bajas. Son dos segunditos que te comes, es un buen CC, la verdad. Y es eso, ¿vale? Es un personaje bastante potente. Si el ADC justo pilla a alguien y empieza a jugar agresivo, entre el tema de la E, que potencia los básicos, encima esos básicos ralentizan, una buena W, una buena Q, digamos que en cero coma puedes llegar a bustear, por así decirlo, ¿vale? Gracias a Nami. Por otra parte, Lulu, que para mí es de los mejores support ahora y siempre, es de los support más completos del juego, ¿vale? Y además tiene la polimorfia, que es algo muy especial, solo ella la tiene, ¿vale? Convierte en animadito a un enemigo durante unos segundos. Pero tiene BCC, un CC además de bastante alcance, como en el tema de la Q, tiene el tema de la E, puede escudar o jugar agresivo, tiene el TW, puede potenciar a un aliado o hacer animalito a un enemigo, tiene la R, ¿vale? Que puede salvar vidas de una defensa en cero coma, ¿vale? Le da muchísima vida máxima, levanta a todos. Es un personaje bastante, bastante completo. Para mí es de los support más completos del juego, ¿vale? Yo siempre que veo algún support, tenéis que aprender a usar a Lulu sí o sí, ¿vale? Por otra parte está C3, es un personaje bastante, bastante agresivo. Es a distancia, sus básicos gracias a la pasiva de la E suelen estar potenciados y te suelen meter unos tíos bastante bestias. Luego el tema de la Q, ¿vale? Tiene bastante rango de la cadena. Ya no solo es el CC que te mete, sino que encima te pega como dos tirones y te acercas un poco de más. Puede ir hacia ti, luego tiene la E, puede alejar o atraer a alguien. Eva está bastante completo, una buena R. Que bueno, la R sinceramente no es algo que me apasione a la bestia, pero bueno, ya de por sí el campeón está bastante roto. Y luego con la linternita de W te cagas. Morgana es el de los support, de típico support que os aconsejo aprender a usar sí o sí, ¿vale? Un support que es quita CCs, ¿vale? Está muy roto porque además de pokear bastante con W en early game, cosa que ayuda mucho. En una teamfight tiene una buena R con la que puedes tunear a varios a la vez y tal, junto con el Zonias, pues para ser support puedes llegar a joder mucho al equipo. Puedes imaginar por el tema de la E, que es el escudo anti-CC, que si mata resistencia mágica contra el típico ADC, pues le viene fenomenal, porque en este juego casi todo personaje tiene CC. Y por otra parte está el tema de la Q, ¿vale? Como te comas la Q, te tiras de stuneado tres años, literal. Así que es un personaje que ahora mismo está muy, muy bien. Y en los que están en la S, más de lo mismo, ¿vale? Son personajes que están muy rotos. Leona es muy tanque, aguanta mucho, tiene mucho CC. Y el CC que tiene, además, lo tiene luego casi de continuo. Llega un momento en el que te puede estar stuneando y stuneando. Y quiera que no, para ser tanque hace bastante daño. Que se nota. Por otra parte, Soraka, junto con Yumi, es de las mejores curanderas ahora mismo, ¿vale? Típico support, que te cura muchísimo. Tiene un silencio, que yo creo que es de las habilidades más rotas del juego. Por otra parte está Maokai, se ha puesto de moda. El tema del pokear con Maokai es bastante fácil. Y el CC de Maokai es increíble. Tiene un CC bestial, aguanta muchísimo, ¿vale? El personaje. Y es, el CC se prolonga mucho. Porque luego la Q, por ejemplo, tiene muy poco CD. Llega en Let's Game, no sé si son 2 segundos, con 5 o 2 segundos. De CC es un... Meter la Q cada 0 coma. Y el tema W. Luego el tema de la R para las Teamfight. Digamos, es un personaje support muy completo en cuanto a CCs. Y luego lo de los pingpollos, parece una tontería, pero da mucha visión. Y eso de estar tirando pingpollos de continuo, tampoco gasta mucho mana. Y puedes dar visión durante un buen rato en zonas en las que a lo mejor no puedes guardar. Pero tiene mucho rango de pingpollito, así que no subestimes a Maokai. Y en la meta actual está bastante bien. Bard es un personaje que, o lo sabes usar muy bien o no lo uses. Tienes que estar muy atento a las campanitas y tienes que saber cuándo irte y cuándo no. O cuándo hacer ROAM. O sea, sé cuándo irte a otra línea y ayudar. Porque como ejerce a tu ADC solo y tu ADC se llama un golito, que suele pasar mucho, pues... Te vas un poco a la mierda, ¿vale? Pero bueno, por lo demás es un personaje que, bueno, tienes que saber usar también el portal. Una buena R porque puedes llegar a trolar al equipo. Tienes que tirar buenas Qs si quieres llegar ya no solo a ralentizar, sino a stunear a un enemigo. Pues el mío es un poco más complejo. Las mecánicas de Bard son un poco más complejillas. Incluso puedes llegar a trolar al equipo con la R, así que cuidado con eso. Zona, un personaje que sinceramente en el meta actual está muy bien. Suelo aconsejar sí, pero como te pillen te hacen papilla porque no aguanta nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que una buena R de Zona en una Team Fate se nota mucho y luego para pokear en línea está muy bien. Es un personaje que, además de no gastar mucho mana, puede estar tirando auras de continuo y te da velocidad de movimiento. Te da un escudito de la hostia. Luego también te potencia un poco con el tema de la Q. Sus básicos a veces están potenciados gracias al tema de la pasiva. Está bastante completilla, pero es eso, como te pillen te matan, así que cuidado. Zira, más de lo mismo, ¿vale? Zira sí que es verdad que tiene incluso un poco más de rango que Zona y el stun de Zira es bestial. El tema de las enredaderas de la E, si no me equivoco, creo que eran de la E. Lo bueno que tienen que es que aunque haya minion de por medio, stunea todo lo que pilla. Tiene bastante rango y entonces aunque haya minion de por medio te puede llegar a stunear. Y ya solo con eso te puede llegar a pokear con el tema de la Q y las semillas de la W. Y entonces pues eso. Ralentiza con algunas plantas si es de la E y ralentiza con las plantas si es por la Q. Pokea bastante, tiene bastante rango y la R no a teamfight, como os comenté, ¿vale? Con otros campeones, una buena R de Zira se nota. Así que es verdad que la R además empuja hacia arriba y hace bastante daño, ¿vale? Para ser un personaje además de que las plantas las potencian y entonces se vuelven locas las plantas tú y metes bastante para ser support. Luego los demás campeones. No me voy a ceñir mucho, mucho en los supports más abajo de la S, ¿vale? Porque tampoco quería hacer un vídeo muy largo. Pero muy resumido, Nautilus es muy parecido a Leona, un tanque muy bestia. Es mejor Leona, bajo mi opinión. Rel, yo creo que es porque la gente no sabe utilizar a Rel, no le sabe sacar todo el partido. Pero hay mejores tanques que Rel, bajo mi opinión. Estos dos mismamente o incluso el propio Blitz o Thresh. Bueno, Thresh es más tirando a off-tank, pero vamos. Yann es un personaje que típico support junto con Lulu o support que yo creo que nunca defrauda, ¿vale? Pone escudito, redentiza, mete CC, la cuerda hostia, la R no la teamfight bestial, puede salvar más a la gente. Pero también puede llegar a trolear, así que cuidado, porque me ha pasado más de una vez. Yo a Yann incluso la pondría a la S, ahora que estoy así pensándolo. En la S más no, pero sí que la S como un support muy, muy efectivo. Alista en el meta actual, sí que es verdad que tiene CC, aguanta mucho y tal, pero le falta algo. Swain es bestial, ¿vale? Vamos a ponerle a S, es el típico AP bot que puede llegar a pokear y jode bastísimo. Pero tienes que saberlo usar. Vamos, jode bastísimo. Brand más de lo mismo, sobre todo en los bajos, ¿vale? Por eso mismo Brand podría estar en la S más si fuéramos, estuvieramos hablando solo de los bajos, ¿vale? Porque te puedes cargar perfectamente. Además de pokear mucho en una teamfight, una buena R de Brand, se pone a rebotar y todos muertos. Sí, es para mucha gente que es main support, si se hace otra cuenta y juega en una smurf, se suele pillar a personajes AP bot como Brand para carrilear partidas, ¿vale? Al igual que Pyke, que es el tipo de asesino AD, que hace muy buen el ROAM y tal, y puedes carrilear partidas. Si lean, bueno, puedes llegar a pokear, tiene la R, revives a alguien, está bastante, bastante, es bastante efectivo, la verdad. Sobre todo cuando tienes a alguien en tu equipo que está muy fit. Pero aguanta poco, un maestro allí, por ejemplo. Todo el mundo va a intentar matarle, antes de matarle le pones una buena R, resucita y entonces vuelve a dar de hostias. Es un personaje bastante efectivo, pero tienes que saberlo usar. Luego mucha velocidad de movimiento, o te ralentiza un huevo, etc. Y luego el stun de las dos bombas. Y además para pokear está muy bien. Ya karma más de lo mismo. Y los demás, sinceramente, serafín sí que es verdad, que es un personaje que no está alto mal, pero le hice unos nerfeos, hace unos cuantos parches y se quedó un poco plof. Saco a Petty, tienes que saberlo usar. Senna, support está muy bien, a mí me encanta. Pero tienes que saberla usar muy, muy bien, porque si no, no renta tanto. Cherath, lo prefiero incluso, yo creo que mide. Pero tiene mucho rango. Tarik, yo diría que es un poco plof. Brown, más de lo mismo. Y eso que es el típico tanque que defiende muy bien al equipo y tal, pero... Phil Sticks, pues para eso, jungla. Belkoth para pokear, sí, al igual que Brand. Son dos personajes que mucha gente aprovecha para carrilar partidas. Una buena R, Belkoth y demás. Más o menos te puedes hacer una triple fácil en una teamfight, si estás bien posicionado. Rakan, un personaje de los más divertidos del juego, bajo mi opinión, como support. Pero está muy plof, al igual que Chaya. Chaya no está del todo mal, pero la parajita está un poco plof. Kench, pues bueno, está ya ahí. Y los demás personajes, sinceramente, no es que me rente mucho como support. Sí que es verdad que, bueno, el stun de Vigar es un stun increíble, pero para Vigar, para jugarlo, pues lo prefiero mil veces mid. Y hasta aquí la tier list, ¿vale? Comentadme qué os parece y qué cambios habríais hecho vosotros. O que a lo mejor algún campeón que esté en la C o en la D o incluso en la B os parezca como que, guau, ¿qué coño hace ahí? Tendría que estar en la S más. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, como os dije al principio, hago cursos privados, ¿vale? Para toda aquella gente que quiera aprender con algún campeón o esté pillada en un E o esté bajando divisiones ahí a full. Más ahora, en los tiempos que corren. Así que, si queréis contactar conmigo para el coach, en la descripción tenéis mi canal de Discord, mis redes sociales, como Instagram, por ejemplo. Y mis grupos de WhatsApp, por donde me podéis susurrar. Y luego también hago sorteos de RPs y directos siempre que puedo, ¿vale? Jugando con subs. Lo suelo hacer en Twitch, así que os dejo el enlace de Twitch en la descripción. El sorteo solo funciona en Twitch, ¿vale? Y bueno, además, chicos, todo un placer. Por fin no os traigo la tier list que quedaba de este parche, sorry. Siento haberla traído tan tarde, pero bueno, espero que haya sido por hecho. Así que nada, un placer y hasta el siguiente.